Una invitación a las mujeres de nuestro municipio que tengan EPS de Sabia Salud, nueva EPS. La invitación es a realizarnos la citología. Recuerde que la citología es para nuestros usuarios de los 25 a los 69 años. Ya para este momento no tenemos restricciones para las citologías. Incluso cuando tenemos el periodo podemos venir a realizarnos la citología. Entonces no hay excusa. En el hospital no tenemos horario. Tienen el horario a partir de las 8 y media pueden acercarse al servicio de facturación, facturar su citología y pasar al laboratorio. Si no le gusta con la persona que está en este momento en el laboratorio pues me busca a mí o busca a Jenny Chávez que con el mayor de los gustos les hacemos la citología. Recuerde que es de los 25 a los 69 años. Invitar a todas las de la tercera edad para que se hagan la citología que eso es muy importante, que sepamos que estamos libres de cáncer. Este es un examen de prevención donde nos detecta células alteradas. ¿Cuál es la célula? Células cancerígenas. Entonces por eso es la importancia y por eso hacemos tanto énfasis de que se hagan la citología. Mire que no les ponemos barreras a la hora de venir a tomar el resultado. Puede ser a mediodía o en la hora de la tarde. Totalmente aquí en el hospital siempre tienen las puertas abiertas y las estamos esperando.